Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y hoy haremos este diseño inspirado en la noche en que recibimos el año nuevo. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para este diseño, escogí un diseño rosa muy clarito, que es donde voy a hacer las figuritas, y un color de glitter, me encanta. Ustedes escojan un color que tengan con mucho brillo y van a ver que se les va a ver precioso este diseño. Con mis amigas nailistas, Angie y Lady, decidimos escoger cada una dos elementos que usábamos y que son tradicionales para la noche de recibir el año nuevo. Entonces yo, en este caso, escogí la maleta, que muchos de ustedes saben que una de las tradiciones de fin de año es apenas son las 12 de la noche, salir con la maleta, darle la vuelta a la manzana de su cuadra, porque, no sé, esto supuestamente lo que dice es que el próximo año va a haber muchos viajes. Entonces uno ve una que otra familia corriendo por la calle y con maletas, y bueno, es muy divertido. La verdad, yo les confieso, nunca lo he hecho, pero lo escogí algún día, creo que lo haré, para viajar mucho el siguiente año. Cuéntenme si alguna vez ustedes lo han hecho, y si, si les ha resultado, o sea, el otro año, si han viajado mucho. Eso me gustaría saberlo para animarme y animar a otras a que hagamos esta tradición este día de año nuevo. Como vieron, es una maleta vintage, azulita, con cuerito, bueno, es bastante sencilla. Otra de las tradiciones, y que sí hacemos en mi casa desde siempre, es algo que no puede faltar, son las uvas, que lo que significan es que tú debes tomarte o comerte una de las uvas con cada campanazo del nuevo año. Yo nunca lo logro, siempre me demoro un poco, porque además también tienes que pedir un deseo con cada una de las uvas, y bueno, a mí me encanta, esta tradición siempre la hago, y dime tú en los comentarios cuáles tradiciones tienes en tu ciudad, y yo te voy a mostrar los que hizo Lady, que son estos, que fue el calzón, o cuco, o panty amarillo, y le faltan 5 para las 12, y Angie lo que hizo fue el pan y la champaña, que también son tradiciones de fin de año. Cuéntame en los comentarios cuál es la tuya, y les deseo un feliz año lleno de éxitos y alegrías. Les mando besos y abrazos al por mayor, recuerden ver el video anterior, y seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video, chao.